Se acerca la Navidad, una época en la que la gastronomía también toma un papel muy importante y por eso les presentamos una receta para delitar a sus invitados en las reuniones en esta temporada de fiestas. Así es María Victoria y como estaba mencionando se acerca la fecha de diciembre y con ella también se acerca la Navidad y todos los platillos y las comidas que nos gusta probar en esa época y precisamente para eso nos vinimos al oeste de la capital costarricense. Estamos desde Apunto, Gourmet Market con la chef Alexandra Lazarenco y Adriana Aguilar, directora del Centro de Eventos Campolago. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola Erick, ¿qué tal? ¿Tú bien? Estamos, bueno, hoy les pusimos un reto un poco diferente porque entonces aquí Adriana nos comentó que ella no tiene tanta experiencia en la cocina. Yo me voy a hacer para este lado porque vamos a preparar con la ayuda de doña Adriana, perdón, de doña Alexandra, la chef de Acada Punto, una ensalada navideña, ¿correcto? Es correcto. Es una ensalada de manzana conocida como ensalada Waldorf, cuyos ingredientes son manzana, nueces, apio en cuadritos, pasas y se le hace una salsa de mayonesa con yogur, sal y pimienta. Adriana, vamos a proceder. Aquí ya me pusieron a pelar la manzana, ¿verdad? Ustedes saben que con la magia de la tele todo aparece mágicamente listo, pero en este caso vamos a ver cómo Adriana se encarga de dar el toque final a esa ensalada. Adriana, ¿estás lista? Ya la empecé, claro, aquí estamos. Ya la empecé a pelar, pero aquí teníamos ya la manzana picada en cuadritos, ¿verdad? Parte de los ingredientes. Claro, este es el ingrediente principal de la ensalada, ¿verdad, doña Alexandra? Así es, el cortado en cubos, no muy pequeños. Vamos a irlos poniendo en este envase. Los ponemos en el envase. Ok, a esto le agregamos apio picado. Eso lo pongo todo. ¿Qué te parece si mientras Adriana está acá con la preparación, doña Alexandra, usted me cuenta de todas esas exquisites, de todas esas cosas ricas para comer que vamos a poder probar aquí en diciembre? Ok, en diciembre aquí siempre tenemos platos distintos, pero mantenemos lo típico que es el pavo entero al horno, pechugas de pavo pueden ser rellenas o sin relleno, lomo de cerdo, pierna de cerdo. Hacemos tamales y hacemos tamales venezolanos que se llaman ayacas, pan de jamón, las ensaladas y muchas otras cosas que van saliendo sobre el camino porque a veces la gente no quiere pavo sino que quiere pollo, entonces hacemos pollo relleno de prosciutto, queso, fontina y albahaca o cualquier otro plato de esos diferentes. Que además este año en nuestro Garden Brunch que va a ser el 25 de noviembre, vamos a hacerlo porque es el Garden Brunch que va a dar la bienvenida a la Navidad. Ok, y precisamente de eso que estábamos hablando del Garden Brunch es que ese día Adriana es la que se va a encargar con todo lo que está aprendiendo ahorita de montar esas ensaladas. Claro, eso es súper importante, ya el Garden Brunch que es lo que espera todo el mundo en Campolago, ya inicio como dijo doña Alexandra, el próximo 25 de noviembre, las entradas salen a la venta la primera semana de noviembre, ¿verdad? Para que la gente las compre con tiempo y es lo que le damos inicio a la Navidad. Todo el brunch va a estar decorado navideño, vamos a tener Santa Claus, vamos a tener diferentes platillos como dijo doña Alexandra, los tamales, el ronpope, el pavo, la pierna de cerdo, el arroz con malmendras y diferentes cosas para que la gente las pueda disfrutar ahí. Ok, aquí nos falta, vamos a ver cómo va esa ensalada. Ya, nos falta nueces, a ver, a la parte, sí, como la mitad. Ok, y pasas. Ok, ya. Adriana, ¿estás nerviosa? Muy nerviosa porque yo sinceramente no cocino nada. Y es que algo que ustedes no saben es que ellas dos son familia, entonces hay más tensión, no es lo mismo. Entonces ahora vamos a preparar la salsa, o sea, el aderezo, que es mayonesa, con yogur, con yogur natural, puede ser yogur griego si les gusta un aderezo más espeso, sal y pimienta. Ok. Y ahora vamos a batir el aderezo. Eso es muy importante para la ensalada, me imagino. Claro, batir el aderezo es súper importante. Ok, listo, y ahora vamos a ponérselo. ¿En el momento cómo va? ¿Cómo lo va haciendo alguien en ese momento? Muy bien, muy bien. Sí, claro. Según era maestra, yo... Entonces acá, ¿cuál es el paso que sigue? Es revolver y comer. Ah, es una ensalada... Es una ensalada muy sencilla de hacer, muy fácil, es muy refrescante, va muy bien con todo lo que es el pavo, la pierna de cerdo, porque son frutas básicamente y nueces, o sea, son los ingredientes realmente de Navidad, que son la manzana, las nueces, las uvas, que en este caso vienen como pasas, pero esa es la preparación. O sea, para un principiante en la cocina está... Está muy bien. Adriana, de una a diez, ¿cuánto te pondrías vos con esta ensalada? A un once, o sea, ya puedo invitarlos a mi casa, a por lo menos les tengo la ensalada lista. Ya saben, entonces en diciembre hay que ir a la casa de Adriana por esa ensalada Walder's, que está buenísima. Vamos a ver cómo queda. La presentación es súper importante también. Y esta ensalada, ¿con qué se puede acompañar? Bueno, con cerdo, con pavo, con pollo, con cualquier proteína básicamente. Ok, lo ponemos. Y estamos listos. Y vamos a ponerla por acá para que nuestras cámaras la tomen un poquito mejor. Adriana, contanos tu experiencia de cocinarle a tu suegra en la ensalada. Pues es súper difícil, porque ella cocina delicioso, entonces me pone nerviosa prepararle cosas a ella, en realidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ha ido aprendiendo, ha ido aprendiendo. Vamos a probar para ver cómo le quedó. Sí, muy importante. Vamos a ver. Entonces me saqué un diez, Adriana, Alexandra. De uno a diez. Diez. Así que, bueno, yo creo que le podemos poner check a la ensalada Waldorf por Adriana. Exactamente. Bueno, fue un gusto estar con ustedes hoy por acá. Y como estábamos diciendo, entonces, a punto en diciembre, más que listos. Más que listos. Este, sobre pedido. Generalmente tenemos cosas aquí, pero para cenas es mejor hacer el pedido. ¿A cuál no, Adriana? Que nos ve fuera de Costa Rica, añadirle el más cinco cero seis para que hagan todos sus pedidos de Navidad. Y precisamente estos platillos, entonces, el veinticinco de noviembre. En el Garden Brunch. Esos platillos y un montón más, ¿verdad? Para que ya disfrutemos del inicio de la temporada navideña. Perfecto. Adriana, Alexandra, muchísimas gracias. Gracias, Eric. Gracias a todos. Y así como estábamos viendo, se acerca la Navidad y con ella todos estos platillos tan deliciosos que vamos a poder degustar en el Garden Brunch y aquí en Apunto Gourmet. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con el último bloque de escena CB24. ¡Gracias!